Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre, Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre, Cuba para siempre. Cuba para siempre, Cuba, Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre, Cuba para siempre, Cuba para siempre. ¡Santiago! La casa de la conga la Cuba, Cuba. ¡Cuba para siempre! ¡Cuba libre, Cuba libre! ¡Cuba para siempre! ¡Cuba libre, la Habana! ¡Cuba libre, la Lecón! ¡Que viva Cuba! ¡Cuba para siempre! ¡Cuba libre, Cuba libre! ¡Que viva aquí, viva Cuba, Cuba! ¡Celebrar con Cuba libre! ¡Cuba para siempre! ¡Celebrando Cuba Libre! ¡Cuba para siempre! ¡Celebrando Cuba Libre! ¡Cuba para siempre! ¡Celebrando Cuba Libre! ¡Cuba para siempre! ¡Cuba, Cuba Libre!